Bueno, nos encontramos ahora en este momento en la Sala Flores para Leones Sin Jaula. Estamos con los chicos de Malicia que tienen una fecha muy importante el próximo domingo. Bueno, vamos a dejar que hablen un poco de ellos y la cuenten. Chicos, bueno, no los van a estar viendo ahora, así que preséntense de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, como quieran. Y bueno, cuenten un poco. Hay mucho que hablar, hay 22 años y es un montón de tiempo. No nos va a alcanzar quizás una entrevista sola para poder hablar de todo. Pero significa mucho quizás un festejo y una fecha tan importante como la que van a hacer el domingo. Así que las dejo a ustedes esas. Vale. Bueno, yo soy Maximiliano Escobar, vos, guitarra. Cristian Romero, batería. Lucas Bravo, guitarra. Bueno chicos, empezamos por el presente que tenemos ahora, es la fecha que viene, 27 de mayo en el Rocksville. 22 años. Bueno, ¿qué podés resumir? Lo primero que se tiene en la cabeza cuando decís, bueno, pensás en 22 años de banda. Bueno, que hemos hecho mucho por el metal nacional. Grabamos mucha música, que va a quedar para la eternidad. Y bueno, vamos a festejar 22 años de eso, de lo que hemos hecho durante 22 años. Bien, vos las has pasado todas, sos miembro fundador y el que comenzó justamente con Pablo también, que está, seguro que los más tiempos están. Pero las has pasado todas, como toda banda, pero Malice también ha tenido sus altas y bajas, como toda banda. Y lo sentís también como un triunfo también al 22 años, pasar de todo ese tipo de cosas también. Sí, en realidad lo que siento como un triunfo siempre es cada vez que saco un nuevo disco. Y tener la salud para hacerlo, tener la mente bien para hacerlo, eso es lo que me da, lo que digo, wow, qué bueno. El otro día estaba mirando fotos viejas y la verdad que decía, wow, mirá las cosas que pasaron, ¿viste? Pasaron un montón de cosas que uno se va olvidando con el tiempo y si va revisando el archivo, dice que bueno todo lo que uno pasó, que bueno, a veces uno no se acuerda porque el tiempo es así. Pero bueno, sí, el triunfo es permanecer, estar y bueno, la banda hace un parate después del 27, pero es un parate, no se sabe qué va a pasar más adelante. Una cuestión interna, una cuestión que yo estoy muy cansado y bueno, vamos a poner toda la carne en el asador, como se dice, el 27. Y además queremos mostrarle a la gente cómo nos gustaría o cómo nos hubiese gustado plantear el show de esta manera que lo estamos haciendo, tan profesional y tan tan bueno y tan como está saliendo todo y además recibiendo tanto apoyo de la gente de todo el país y hasta la gente de Europa. Estamos, yo por lo menos estoy sorprendido de todo lo que está pasando y bueno, me deja muy contento como para pararme en el escenario del 27. Bien, chicos, ustedes, cuando piensan solo los, no digamos los más nuevos porque ya tienen un tiempo cada uno en la banda, pero también, ¿cómo ven este 27? Bueno, además de lo que estaba diciendo Maxi recién, ¿qué es lo que plantean ustedes o cómo se ven el 27 y qué es lo que piensan dejar ahí en el Roxy, digamos? Bueno, en primer lugar, muy ansiosos, si bien nos llevamos tanta cantidad de tiempo, no somos parte de todos los 22 años, pero sí en poco tiempo creo que vivimos muchas cosas, hemos hecho mucho, tocado mucho, muchos ensayos y bueno, todo eso también, como decía Maxi, estaría bueno plantarlo en el escenario y demostrarlo el 27. La verdad que es una fecha muy importante para nosotros, más allá del festejo también que va a quedar todo esto plasmado en un DVD y bueno, para nosotros eso es muy importante. Sí, es un festejo, es un festejo grosso. Es la fecha más importante de la historia de Malicia, me parece. Es también darle capaz un cierre a una etapa de un montón de cosas que fueron pasando con las nuevas formaciones que fuimos tuviendo, que la banda fue teniendo a lo largo del tiempo y bueno, hoy creo que estamos encarando una fecha de una forma que nunca encaramos, con la idea de celebrar una época vivida y también tratando de cerrar alguna etapa, porque como bien dijo Maxi, vamos a parar después de esto y después se verá qué sucede, se verá con el tiempo, se verá qué pasa, pero por lo pronto esto es como un cierre, ya sea momentáneo o no, es un cierre de una etapa que nosotros estamos viviendo. Entonces, todo lo que nos queda para la fecha es nada, plantarnos en el escenario, estamos ensayados a pleno, estamos muy afilados como banda, venimos tocando bastante acá en Sara Flores, tratando de meter la mayor cantidad de ensayos posibles y lo estamos planteando como un show distinto, que es una mezcla medio de alegría, tiene un sabor como medio agridulce, pero que estamos recontra recontentos, estamos seguros que toda la gente que va a venir el 27 la va a pasar de puta madre, hay gente que va a venir del interior, que ya se estuvo anotando con nosotros para conseguir la entrada más barata, la van a pagar como anticipada en el lugar, y todos esos son condimentos que van haciendo que esto tenga una relevancia incluso más importante, no solamente como banda, sino también como músicos autónomos que somos, cada uno en su casa cuando se agarra el instrumento está pensando que hay gente que se va a hacer 15 horas de viaje, bueno, no hay que faltarle ese respeto a ese sacrificio que están haciendo. Sí, digamos también ustedes, bien dijeron que no compartieron quizás los comienzos de los viejos ensayos en Arlequín, hay mucha historia, sí, he indagado, he indagado sobre la banda, pero también ustedes, ustedes dos en particular, como que le dieron, no sé si un cierre, digamos, al estilo de música que fue el máximo que Pablo estaba buscando en su momento, un toque de aire fresco también si se quiere decir, desde que ingresaron, si no tengo mala memoria, 2008, ¿es 2008 o 2009? No, Lucas 2011, 2011 y el 2012, 2013, principio de 2013. Bien, y desde ahí en adelante obviamente es como un cambio rotundo en cuanto, si bien el sonido de Malicia se mantuvo siempre fiel, por lo menos son 7 discos, por lo menos a mi apreciación personal, pero ha cambiado, digamos, se han ido evolucionando como músicos, como profesionales en el tema del sonido y demás, eso han aprendido bastante, imagino que ustedes, eso lo deben saber mucho más que yo, pero sí con el ingreso de ustedes dos lo he notado bastante, o sea, los he visto con mortífera y sé que, doy fe en lo que estoy hablando. La parte compositiva, digamos, desde que ingresaron ustedes a la banda, ¿aportaron algo en particular o siempre se mantuvieron la misma base que vinieron haciendo los primeros discos? Y nosotros, compositivamente, siempre aportamos y siempre le agregamos cosas a las ideas de Maxi. Maxi es el compositor principal de Malicia, es el que mantuvo la banda durante todos estos años, y a mí siempre me, o sea, lo veo como un error tratar de aportar algo de más a una banda que no, que no, viste, que sé yo, yo por ejemplo hago letras, pero nunca trataría de meter una letra mía en Malicia porque es el estilo de Maxi, entonces siempre las ideas compositivas que tenemos con Cristian, o que tengo yo, que tengo yo para los solos, por ejemplo, mis solos son míos, los compongo yo, pero siempre, personalmente, yo lo veo como estoy haciendo un arreglo o estoy haciendo un solo un tema de Maxi. Entonces, también es una buena forma, desde mi punto de vista, de que la banda no pierda el rumbo. Aparte ya funciona así, la banda sabemos que ya funciona así, entonces no venimos con una canción completamente armada de cada uno, es como que hay bandas que sí, por ahí se manejan de otra manera, que cada uno arma una canción y después lo juntan, es como que la banda ya está muy marcado el estilo, y bueno, y es gracias a Maxi que ya viene con gran parte de la canción, y bueno, después vamos agregando y complementando cosas, pero en sí la estructura y todo es de Maxi. Sí, sí, siempre se compone con eso, yo en el disco anterior nunca traje una canción, siempre esperaba que la idea de Maxi a mí me inspire, entonces la idea de Maxi, venía la idea de Maxi, ah, ok, bueno, tengo una buena idea, o tengo un buen riff guardado en mi caja de riff, y este que tengo ahí guardadita, ah, este puede andar. Y a mí me gustó mucho con el disco anterior, ver cómo hacía Maxi para agarrar ese riff e introducirlo en su canción. Era como que yo mostraba el riff virgen, por así decirlo, pelado, y él lo agarraba y lo transformaba para la canción, y eso está re bueno, pero siempre tratando de no marcar más que eso. Creo que hay roles y los roles hay que saber cumplirlos para que una banda o un equipo de fútbol o una relación incluso, funcione, y los roles son así y está buenísimo, está genial. Bien, Maxi, desde, bueno, yo los comentaba antes de comenzar la nota, la primera vez que los había visto, me perdí un montón de shows de malicia, no sé si es la verdad, pero los vi en flow y había notado el estilo del trash, tiene como toques hasta a veces, te puedo llegar a decir, incluso instrumentales o hasta arregles como progresivos, si puedo llamarlo de alguna manera. ¿Siempre lo planteaste de primer momento que hacer la música que estás haciendo ahora siempre desde el arranque o fue evolucionando a medida que se iban dando los ensayos con la gente con la que fuiste formando banda al principio? No, lo que traté de hacer en cada disco es que el disco tenga muchos matices, mucha fluidez, que no sea cuadrado, para no aburrirme principalmente yo, viste, y después, bueno, si la gente se aburre, bueno, yo no me aburro, o fíjate que en todos los discos de malicia hay temas muy acelerados y temas lentos, pasa por muchas cosas, viste, y las cosas quizás intrincadas o las cosas progresivas las hago también para divertirme y para decir, ahí viene una parte que tengo que estar concentrado y qué difícil que es y me tiene que salir, quizás lo hago para eso, no sé si ahora estoy para pensar en hacer eso, pero cuando lo hacía me divertía y es como que era uno de uno, a mí me gusta el uno de uno, viste, tiene que salir uno de uno, así nunca sale, pero bueno, más que nada por eso, para divertirme, que esté divertida la canción, yo quizás, no sé, escucho un rock and roll y me gusta escucharlo, pero si me pongo a tocarlo, me aburro, ¿entendés?, entonces es diferente escuchar que tocar, entonces por eso quizás salen esas cosas. Si tenés que decir quizás, hay un disco en particular de toda la historia, es bueno, Raíces, es el disco que quizás tiene casi, son nueve covers, ¿no me equivoco? No tengo ganas de moneda, nueve covers. Creo que es la única banda de metal, por lo menos ahora de mi poca experiencia, que tenga un tema en cover de Los Redonditos de Ricotta, no sé si existió alguna otra banda que haya hecho y que lo haya publicado quizás. No, sí, Hermética también, un cover de Los Redonditos. Mencion de Mencidas. Ahí está, ahí está. O sea, hay algo que no me lo recordaba en este momento. Esa canción la hicimos, no es porque nos gusten mucho Los Redonditos, que los respetamos todos, pero si yo tenía que poner una canción, ponía esa porque tiene una cadencia y una composición que es increíble. Entonces dije, esto puede llegar a quedar bueno, sin salirse de la canción, puede llegar a quedar bueno, y bueno, por eso salió Los Redonditos. ¿Sentís que en estos 22 años algo te quedó por hacer? Un DVD. Esto ya obviamente sale ahora. ¿Algo que no se te va a dar ahora quizás en el presente porque no lo pudiste hacer en su momento o algo? Por suerte he cumplido bastantes metas de lo que hice como banda. Faltaba el DVD y bueno, se va a concretar ahora en una semana. No sé, buscar nuevos sueños me falta. Por eso debe ser el parate. Sí, también iba por ese lado. Quizás el parate más allá de reponer energía, replantearse personalmente y como banda tener un montón de cosas, que eso es un tema de ustedes obviamente, quizás también el hecho de decir, bueno, que quedó, revisar un poco ese cajón, por ahí decir, bueno, por ahí. No, no hay, no hay, no hay. Recorrimos casi todo el país tocando. Eso era otro sueño. A algunas provincias no fuimos porque no se pudo, pero no es que no puedo dormir porque no fui a Catamarca. Ahí hicimos un montón. El otro día me escribió un mensaje de una piba y me dice, y yo le dije, no, porque nos invito a una fecha en Entre Ríos para cerrar, no sé qué, y yo le digo, mirá, está la última fecha que vamos a hacer por ahora. Y la chica me dice, bueno, espero que lo vuelvan porque el tiempo corre rápido. Y yo le respondí que nosotros hicimos mucho. El tiempo nosotros no lo, o sea, los discos que teníamos, todas las grabaciones que hicimos fueron caseras, porque nosotros queríamos mostrar el mensaje directamente ahí, en el momento, o no tardar tanto para sacar un nuevo disco. Entonces, así, en el 98, 97, empecé a comprarme micrófonos y ver cómo se graba, porque era la única manera de no depender de nadie desde esa época. Y así empezó todo. Y bueno, ahí, por suerte, los pasos que di los hice cuando quería. Y quizás tendría que haber relegado un poco más a los otros integrantes del momento para que no gastarme tanto cerebralmente, ¿no? Yo, porque al hacer todo, fue muy gastante. Entonces, lo hablé con Pablo eso muchas veces, y bueno, en los últimos dos años se le di ahí la pelota a él, pero bueno, ya la pelota ya está pinchada, ¿viste? Del show no vamos a decir mucho, obviamente va a haber muchas sorpresas, eso lo van a mostrar ustedes en vivo. Quieren tratar de hacer un repaso por los siete discos, ¿cómo tienen planteado ustedes en cuanto a el armado de temas? Si se puede preguntar. Bueno, el show, obviamente, para hacer un show de un festejo de 22 años, con siete discos es muy complicado armar una lista, es más, casi nos agarramos a las piñas. Fue muy jodido, son muchos temas, en siete discos hay muchísimos temas, y muy complicado la elección, pero tratamos de rescatar más o menos los que nos gustan a nosotros y los que le gusta a la gente, y bueno, de todo eso sacar más o menos unos tres, cuatro temas por disco, y bueno, juntar, hacer todo, armar un show con todos los discos, pero un poquito de cada disco, sin, por ahí capaz que hay un poquito más de Neuro Muerte, que es el último disco que sacamos, pero tratamos de hacer todo, un repaso de todo, no dejar nada afuera, es más hasta, bueno, hay algo de raíces también, pero nada, bueno, va a ser una lista larga, va a ser más o menos una hora cincuenta de show. ¿Es el show más largo que dieron? Sí. O que van a dar en este caso. Sí, es un show muy largo, y bueno, por eso estamos preparándonos para la fecha, porque son mucho tiempo arriba del escenario, hay que estar preparados. ¿Esto lo viene imaginando la idea del DVD de hace ya un tiempo o salió? No, salió, yo le dije, estaba con Pablo, y la fecha ya estaba, en el Rocksigil 27 ya estaba todo, y le dije, che, ¿qué te parece si hacemos un DVD? ¿Qué quiere esto? Y además es algo, lo único pendiente que nos queda, y bueno, ahí empezamos con todo. Muy bien. A ver, tengo otra. Creo que no sé si es el nombre del micro, del famoso micro con el que recorrieron gran parte, no sé si hay alguna otra banda que haya hecho algo parecido, comprar micros así. Siempre he visto, bueno, que salen de gira y demás, pero el propio micro de la gira, de la propia banda, no lo recuerdo yo en particular. Fue muy difícil la decisión conjunto de ir por el micro en su momento, cuando salió la idea, o fue algo que salió en su momento, y las cosas se dieron como para... Sí, fue difícil porque se nos fue un integrante, el planteo ese. Nos encerramos los cuatro en la sala de ese momento que estábamos hallando, y dijimos, bueno, la única manera de irnos y querer conocer el país tocando es comprarse un micro. Yo, además, la idea fue de un amigo que tengo yo de hace mucho tiempo, de cuando comenzó la banda, y él dijo que esa es la única manera de tocar y hacerse ver, y llevar nuestras cosas y un montón de cosas, ¿viste? Bueno, Diego, el guitarrista que grabó los primeros tres discos, no estaba de acuerdo, no sé si porque no quería salir el gira o porque no tenía la plata, no me acuerdo muy bien, pero ahí dijo que no podía seguir, no podía seguir, además de no comprar el micro, tampoco podía seguir en la banda. O sea, lo tomó como para... le vino bien porque me parece que ya estaba pensando en irse, y dijimos eso, y dije, bueno, esto es la mía, dijo. Entonces, se fue. No sé si por el micro, pero fue en la época de que planteamos eso, porque fue el mismo día. Bueno, y ahí se fue él, no nos importó, o sea, nos importó que se haya ido porque es un amigo, es un grande, pero seguimos con la ruta y lo compramos al micro y nos fuimos de A3 a tocar de trío en ese momento. Ahora hemos tocado, no sé, unos 8 o 10 meses de trío y tocamos en bastantes lugares así, de trío. Y bueno, estuvo re bueno, lo que pasa que, bueno, al estar tan solos, al tener un equipo tan poco, tan pobre, equipo de pobre, digo, en el sentido de que éramos cuatro o cinco en la banda y no teníamos un equipo atrás, o sea, vos si tenés un micro y tenés todo un equipo atrás, está buenísimo, pero si tenés que bancarlo todo y se hizo, al principio estuvo re bueno todo y después se hizo un peso tener el micro y bueno, lo tuvimos que vender. Pero dio su fruto, fuimos a un montón de lados, muchas provincias, nos fuimos a gira con Orcas, con Lorient, con Mastifal, con Critofonia, nos fuimos a gira bastante, estuvo muy bueno. Bien. Las letras, digamos, hasta los títulos de cada uno de los discos, ¿representan quizás alguna idea en particular o quizás el presente de la banda o el presente que tuvo la banda en cada momento que sacaron los discos? ¿Lo ves de alguna manera así? A veces, un par de discos representaron un tema de una canción que trato de no hacerlo y otros, mucho de las preguntas no las entendí, pero... Por ejemplo, cuando sucedió lo del micro, por ejemplo, vos me contaste que pasaban a ser de cuatro, el trío, digamos, en este caso, fue un integrante y demás. Creo que fue para la época de agresivo, me parece, si no tengo nada. Salió agresivo, sí, y ahí comprobamos el micro. Lo sentís como que también hubo como que la historia también estaba todo, como para decir, bueno, el título da como por todo lo que pasó también en eso, con el integrante, el... No, 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 yo no pongo títulos ni de canciones, ni de... ni de... de títulos de discos por algún integrante, nada, no... No, no, no en respuesta, sino bueno, bueno, esto es lo que me está pasando ahora, este es el presente, bueno, pega justo con el nombre que quiero poner en el disco, por ejemplo. Y ahí salió agresivo, no, eso había pasado lo del 2001 y uno compone, obviamente compone antes de que salga el disco y tiene toda la composición. Agresivo salió con respecto a lo que pasaba en el país, en eso, en ese momento. Es un disco líricamente político, hay algunas canciones que no, pero tiene bastante fuerza así de política. Bien, y con respecto al tema de la, bueno, vos lo viste, habrá visto mucho, el tema de la escena, la vienes pateando hace rato, ¿ves que ha cambiado en algo? ¿La ves como que ha mejorado? ¿Cómo es tu apreciación personal con respecto a eso? Yo pienso que no cambió mucho desde que estoy tocando hasta ahora, no, la verdad que no. lo que sí lo que sí veo es que respetan mucho el nombre de la banda, lo respetan un montón, pero sinceramente no, la escena no, cambió, lo que sí cambió son las bandas que están tan mejores, hay bandas que se preocupan más, los músicos cada vez son mejores y las bandas se preocupan por comprar el mejor equipo y tirar para adelante, en mi época te subías un Marshall JCM 900 y te tildaban de que tenés plata, de careta, de eso, ¿viste? No sé si ahora también, pero ahora, ahora eso no pasa por la cabeza de un, de un, del espectador, ¿no? Antes sí, antes tenías que conder quizá al equipo porque decías, miraban, decían, estos son chetos, ¿viste? y bueno, el público no, no, veo todo así, todo, y lo mismo, o sea, te digo porque los hechos demuestran la verdad, que, toca Malón y, y van, tres mil personas, toca Manfuerte y van cinco mil personas, toca Arcas y van mil doscientas personas y toca Malicia que viene hace veintidós años y van cien personas, ciento cincuenta, doscientas, cincuenta, trescientas, quinientas, como mucho. ¿Y qué ves, o por qué decís que pasó de eso en realidad? ¿O que se da así? No, como vos me preguntaste si cambió eso, para mí no cambió, porque no, la mentalidad sigue estando en el metal argento quizás, no sé, no sé, la verdad que no, no, no entiendo, pero bueno, quizás a la gente no le llega, ¿viste? Tampoco, uno no puede exigir a que te guste, vos haces lo mejor para que, para que te guste a vos, ¿viste? y que la, te transmitirá a la gente, pero, uno no puede obligar a que le gusten en su música, ¿no? Y con todo respeto a Hermética y a todas esas bandas que, son gloriosas para mí, o sea, a mí me encanta, pero bueno, la gente, si, capaz que le gusta, le gusta, lo más cuadrado, o no sé, no, no sé, la verdad no sé, capaz que la posición que hacemos no es muy entendible al oído, no sé. Bien. Bueno chicos, no los voy a molestar mucho, sé que tienen un montón de cosas para adelante, se viene un show bastante cargado, donde va a haber, a mi apreciación personal, y bueno, ustedes lo van a vivir también desde arriba de las tablas, es como un repaso de todo, una mezcla de emociones, como mucha adrenalina, nervios, nostalgia, quizás, porque hace rato que están... Sí, como dijo Lucas, está gris y dulce la cosa. Es una mezcla de todo, así que bueno, esperemos, si quieren decir algo antes, antes de la fecha, les dejo el micrófono abierto en este caso, y bueno, veremos el domingo el fruto de todo este trabajo, y obviamente, ver qué pasa más adelante. Bueno, yo quiero decir que quizás no le guste malicia, que quizás venga a ver la perseverancia que tuvimos durante 22 años ininterrumpidos, para que vea lo que es una banda autogestionada totalmente, 100%, y para que vea, si al que le gusta, bueno, joya que venga, y al que no le gusta, que se interese por eso, porque hasta la última fecha vamos a ser todos nosotros, así que, que se fije lo que es el aguante. ¿Verdir? Ah, invitarlos, bueno, como decía Maxi también, y que la gente, por favor, que no se pierda esta fecha, que es muy importante para nosotros, y nos gustaría, nos encantaría que sean parte toda la gente de este DVD, que bueno, va a quedar plasmado, como te dije, todo esto en un DVD, en una fecha tan importante, y nada, o sea, la verdad que estamos muy ansiosos por la fecha, y bueno, llegado el día, bueno, nos liberaremos de todas las cargas que tenemos, cada uno, como que para esta fecha como que estamos poniendo todo y moviéndonos para una cosa, para otra, como acá decía Maxi, también, todo muy ajuste, todo gestionado, y todo muy a pulmón, y bueno, esperamos que no se pierdan todas las sorpresas y todo lo que estamos preparando. Lucas. Sí, se está generando para la fecha del 27 todo un transfondo muy groso, todo lo que estamos apuntando, la manera en la que se está manejando la banda para esta fecha es algo histórico para la banda, también es histórico para el metal nacional ver una banda que se autogestionó durante 22 años que puede decir abiertamente y sin vergüenza, bueno, vamos a tomarnos un tiempo, pero nos vamos a tomar un tiempo como yo quiero, ¿viste? ese video me lo voy a tomar pero como yo quiero y bueno, es así, lo vamos a tomar, nos vamos a tomar un descanso, vamos a ver qué pasa en el futuro en la cabeza de cada uno y en el colectivo de la banda, pero lo vamos a hacer como siempre lo hizo Malicia, de la mejor manera, tratando de darle el mayor profesionalismo hasta en el más mínimo detalle de lo que va a ser el show, de lo que va a ser, de lo que fue, no sé, desde la impresión de entradas hasta las bandas que elegimos para que toquen, hasta las luces que decidimos alquilar, la gente que va a hacer el DVD y todo, hay todo un grado de esfuerzo y de perseverancia tremendo en esto que va a pasar el domingo y el que no va a ir se va a querer matar porque después va a ver el resultado en un tiempo y va a ver el fruto de una banda que se bancó los trapos durante 22 años, así que no se lo pierdan, no sean boludos. Muchísimas gracias chicos y bueno, nos vemos el domingo el 27 entonces en el Roxy para ver este tremendo show de Malicia. Buenísimo. Nos vemos. Chau. ¿No?